¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola soy Eddie y hoy 29 de marzo estamos celebrando el cumpleaños de Sarita. Este bonito detalle de parte de tu mamita y tu esposo con el mariachi juvenil, Primera Clase. Ah, es como se veía. Voy a buscar un rincón circo. Voy a buscar un rincón circo en el cielo, para llevar a mi amor, voy a buscar un rincón circo en el cielo, para esconderlo tú y yo. Un rincón circo en el cielo, juntos, unidos los dos, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Un rincón circo en el cielo, juntos, unidos los dos, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Un rincón circo en el cielo, juntos, unidos los dos, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Un rincón circo en el cielo, juntos, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Un rincón circo en el cielo, juntos, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Un rincón circo en el cielo, juntos, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Un rincón circo en el cielo, juntos, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Bueno, vamos a iniciar. No le digo yo. Porque si no, se suelta y no suena así. Bueno, nos van a acompañar con esas palmitas bien bonitas, para eso que suena. Así. Arriba las palmas, no se escuchan. Por esas palmitas al río. ¿Cómo dice? A mi verde y tuyo. A mi verde y tuyo. A mi verde y esa herida. A mi verde y tuyo. Que los cumplas feliz. ¡Feliz! A mi verde y tuyo. A mi verde y tuyo. Que de mi parte nada en la vida le faltará. A mi verde y tuyo. Por ello de mi parte también te cuidaré Mil felicitaciones que cumplas Muchos más El aplauso bien bonito y merecido para nuestro reino de la noche Mil felicidades para ti Dios te bendiga hoy y siempre Bueno y Fue el tomás hermosa que el atardecer Ha cumplido 15 años Pasó bien del mil daño Él hará florecer Y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la venia del eterno para hacer la luz Que ilumine mi sendero para ver mejor El amor Y es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza La felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad Y es flor Un perfume a pastor No es solamente amor Ay, 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 Sara Y ese fuerte, bonito aplauso para Sara, que se escuche Bueno, seguimos con bonitas canciones El esposo, ¿dónde está? El esposo, que pase y me le dé un besito Pero bueno, antes de eso La mamita que me le regale las palabras a la cumpleaños Para que queden grabadas en el video Ay, vamos a hacer Ahora sí me tocó Ah, no, que hija Lina, tú sabes que eres el amor de mi vida Que te deseo un feliz cumpleaños Y que mi Dios me la cuide, me la proteja Que la amo mucho ¡Bravo! ¡Bravo! Seguimos de canciones bonitas para ti, estoy de parte de tus cositos Mucho cariño Te amaré toda la vida Todos los años, los luces y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras vuela latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor En primavera Y en el verano Aumentará el calor Con mi pasión Y en el otoño Cuando las rocas caigan Tendrá tu vida Una nueva ilusión Y en el infierno Tendrás el fuego De mi corazón Y en el aplauso bien bonito Familia, que se escuche ¡Bravo! 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 Un mundo nuevo Yo creo podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Si nos dejan Hacemos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Hacemos con las nubes Tercio pelo Y allí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Y el besito El besito bien romántico Ese fuerte aplauso Para los enamorados Que se escuchen Ahora si nos vamos Con un bonito homenaje Para ti En esta noche Esto que dice ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? Y nos acompañe Con ese acolito Bien bonito Todo el mundo Odise ¿Sabes una cosa? Odise Tengo algo que decirte No sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras Mi verso rima rosa Y esa corna rosa Todo lo puedo decir ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón Se puso a cantar ¿Sabes una cosa? Te quiero niña hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y te encuentro las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí ¿Sabes? Sabes una cosa Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese fuerte aplauso Para los muchachos De María Chubrín Primera clase Seguimos de canciones bonitas Para ti Reina Se te dice Con mucho cariño y amor Porque tú eres Su razón de ser Se te dice Encontrarme alguien como tú Con esa sencillez que me caracteriza No ha sido una tarea Nada fácil Porque tú eres Mónica Esas a mi corazón Que te ame por completo Conquistas cada parte De mi mente Y de mi cuerpo Tú haces que mi vida Tenga más sentido Haces que al diario Quiera estar contigo Tú eres cruelada Clara Que Lleve del cielo Que satisface Todos mis deseos En cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso Simplemente así juntos Nos ven Caminando De la mano Eres mi razón De ser Por tus besos Por tu ingrata sonrisa Por tus bellas caricias Eres tú Eres tú mi alegría Pido que no me falles Que nunca te me vayas Y que nunca te olvides Que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Dos minutos y horas Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Con mucho cariño para ti Sara Ese fuerte aplauso para ella Bueno y que me la saquen a bailar No parejitas Que me la saquen a bailar El esposo, el esposo Bueno no parejitas Que me la saquen a bailar Quiero la vas a sacar a bailar Bueno parejitas No parejitas Y el rezo con las palmitas Las palmitas Cha, 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 cha Celebremos señores con gusto Este día de placer tan luchoso Que tu santo se encuentre a gusto Y tranquilo a su fiel corazón Hay vida libre y feliz en el mundo Sin querer que perturbe tu mente Le pondremos un laurel en tu frente Con el oro y las perlas del mar Y las palmitas no se escuchan No se escuchan, no se escuchan, no se escuchan, no se escuchan, no se escuchan Vamos, vamos, vamos Al mirar tu lucho Al mirar tu lucho Yo digo Ay, como dice Sarita Y al saber que nadie es el mirar que me da su fuerza Yo digo Ay, todos Sarita Sarita, Sarita, Sarita Es el nombre Que ella llevó ¿Dónde están esas palmas que no se escuchan, familia? Vamos a parar el bailecito un momentico Pero fuertes las palmas, no se escuchan, no se escuchan Cha, 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 cha Un, dos, tres Mariachi Rivera, gracias Un, dos, tres Mariachi Primera clase Que lo bailen al perro Que lo bailen de la Que lo bailen baja Que lo bailen Hom, 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 hom El bailen del perro Hoy Que lo bailen Que lo bailen baja Que lo bailen Hom, 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 hom Y ahora sí, mi reina Solo por hoy Solo por hoy vas a escoger con quién vas a bailar del mariachi Cual de todos Venga, reina, nos acompaña Eso, pa' acá Sin hacerse el drogado Listo Venga, reina, nos acompaña también Listo ¿Con cuál vas a bailar? La garra de la cinturita por la parte de atrás, cualquiera La mamá Venga, la mamita La mamita Me le reciben el celular La mamita Está rogada Listo Agarre el mariachi también Agarre el mariachi, reina De la cinturita por la parte de atrás Agarre el que quiera Aquí atrasito Aquí atrasito No, 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 no No es un trencito Venga, reina, nos acompaña ya atrasito A veces, muchachos Cójalo, cójalo, cójalo Cójalo, cójalo Agárrenle la cinturita ¿Cómo le enseñamos? Un, dos, un, dos, tres, va Bailando, bailando Sopran que la fiesta Y esta noche va de ver Triguen la misera Porque voy atrás Cerrocho, cerrocho, cerrocho Cerrocho, cerrocho Cerrocho, cerrocho Cerrocho, cerrocho Porque se le queda clava Clava, 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 clava De frente con su mariachi De frente Marillos en la cintura Y bailando, bailando, bailando Un, dos, tres Mariachi El baile del perro Que lo baile de la onda ¡Que lo baile bajo! ¡Que lo baile ¡Chup! Que lo bailes del perro, que lo bailes de la... Que lo bailes bajado, que lo bailes... Que en mis días y en mis noches yo ya me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo... ¡Oye mamacita! Que en mis días y en mis noches yo ya me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo... ¡Gózalo, gózalo, gózalo rey! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo dice bien fuerte? ¡Sarita! ¡Sí, señor! El aplauso bien fuerte es para Sarita y para las reinas del país también y gracias por participar. ¡Sí, señor! Con mucho cariño hasta este momento nuestro show pero antes un detallito para Sarita para que se acuerde siempre de este momento, Sarita 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 Y también te vamos a obsequiar una canción más, dañapita si tienes alguna mente, alguna pensada que quieras escuchar cantar, bailar, bricar, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Algún artista que te guste en especial? Vicente Fernández Vicente Fernández Rocío Durcal Javier Salís Ana Gabriel ¡Ah, pero está muy bonito el grupo! ¡Está muy bonito el grupo! ¡Está muy bonito! ¡Mujeres divinas! ¡Nos vamos con esto! ¡Está muy bonito y con todo está muy bonito! ¡Está muy bonito! ¡Está muy bonito! De pronto que se acerca un caballero ¡Supar ya pintaba algunas caras! Y me dijo, le suplico compañero, no hable en mi presencia de los daños Me dije que no salga sin que no estés, a la luz de un par que nos pagaron Y que si alguien opinaba diferente, sería por el que jamás me traicionaron Y que si alguien opinaba diferente, sería por el que jamás me traicionaron Me dijo que yo soy uno de los seres, y que más ha soportado los percasos Y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma he chido a pedazos Más tú que les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama Y las horas más amigas de mi vida, las he pasado al lado de un lugar Como pudiéramos morir en las cantinas, y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, mujeres tan divinas, no queda otro camino Que adorarlas Mujeres, mujeres tan divinas, no queda otro camino Como dicen los hombres Que adorarlas Es mi señor El aplauso bien bonito para ustedes, mi amigo Gracias por la invitación Olven a seguirnos en redes sociales como mariachi juvenil Primera clase, que siga la rumba Y hasta una próxima oportunidad Muchas gracias Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!